Se pone en marcha el Aja, aparece el Aja con Villaruel, Díaz, Santillán, Santillán, Cristian Gómez, Martinelli, Rodríguez, Robert, Villafañi y Ludueña, junto a Crespín también, en lo que es el Aja, aparece el Manuel Belgrano, Companero, Vicente, López, Beralta, Bustamante, Rodríguez, Faría, Campos, Duarte, Almada y Dagati, el equipo de Paulo Landán, ahí vemos ahora el equipo del Ateneo, que aparece el equipo de Cristian Teoneto, los dos están necesitados, necesita sumar de a tres el equipo del Aja, saluda a su gente, vamos a ver que sucede en esta fecha número 5, el Aja con un punto, y el Manuel Belgrano, con tan solo, cuatro puntos, una victoria y un empate, a buscarla, el equipo del Aja, a ver que pasa con esta, saque lateral, la juega rápido, se va a meter adentro del área, tiro al centro, penal, penal, sí señores, penal para el Ateneo, hay penal para el Ateneo, va a ir el pato Ludueña, va el pato, apareció el pato, Matías Ludueña, el arquero por un lado, la pelota por el otro, en el primer tiempo, gana el Aja por 1 a 0, lo hizo el pato Ludueña, bueno, en un partido, primer tiempo aburrido, llegó el gol, para el equipo, de Geraja, metemos de lleno ahora, el segundo tiempo, a ver que pasa, en este segundo, gana el Ateneo, por 1 a 0, saca del medio, Duarte junto, Almada, se va Duarte, va a ir la pelota, que va a caer adentro del área, va al centro, cabezazo, de la Aja, gol, Carlos Díaz, la quiere meter adentro, fue en contra finalmente, ese, el gol, al arranque, del segundo tiempo, Carlos Díaz, mete el cabezazo en contra, gana el Aja, 2 a 0, y logra los primeros 3 puntos en el campeonato, la tira larga, para que vaya a correr, Almada, va a Almada, a ver que pasa con esta, la pelea y gana, Almada, va a tirar el centro, si, se mete adentro del área, va Almada, va Almada, penal, penal, inocente penal, inocente penal, penal para, Carlos Díaz comete el penal, pues, Villafa, Santillán, parece que es Santillán, bueno, va a ir Duarte entonces, va Duarte, va Duarte, va Duarte, gol, gol, del Manuel Belgrano, lo hizo Duarte, descuenta al Pirata del Río primero, las cosas están, 2 a 1, gana el Ateneo ahora, lo hizo Duarte, de penal, tarde de penales, aquí, en Villa Santa Rosa, va el pelotazo, para que vaya a buscarlo, por aquí, ya van de Rodríguez, va Rodríguez, sigue Rodríguez, sigue Rodríguez, se mete entre el área, Rodríguez, tira al centro, penal, penal, era gol en contra, pero penal, dice, mete la mano, el defensor, cuando tiraba al centro, Rodríguez, no había intenciones, me parece, la mano es tirada, pero, bueno, penal ahora para el Ateneo, lo quiere, elige y da, relaja, ahí nuevamente, el pato, va el pato, va el pato, y está, gol, gol, de la Aja, el pato, Ludueña pone, 3 a 1, la cosa para el Ateneo, liquida el partido, partido de penales, en la jornada del domingo, ganaraja, 3 a 1, lo hizo el pato, Ludueña, ganaraja, sí señores, dos goles del pato, en contra del tercero, va a ir a buscarlo, ahora el Manuel Belgrano, a ver qué pasa, si llega el descuento, pero no hay más tiempo, ha ganado el Aja, por 3 a 1, no, 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 no,